a la coordenada una academia de teatro No te vayas llorando Quiero buscar un video con los ojos así Con los ojos así, mira Con los ojos aguaos Llorando Un placer Rafa su manga No pongas huevos Por mi zona Que te puede morir Y tú Se lo comió Se lo comió Tú dices que era un dúo Ayer Yo dije ¿Cuál es la cara del dúo? Yo dije Yo era un dúo del loco Nosotros Desde chiquitos Para arriba y para abajo Componentes Le huele bacano Le huele como huele El loco es un hermano Un dúo La verdad Yo tengo un par de dedicos Con el loco Por ahí Que lo vamos a soltar Si ya lo permite No puedes roncar Que tú estás todo Tú estás Vamos al cien Gracias papá Dios Y la gente Con la gente Con la gente Con el corazón Con un jabón limpio Compañero De verdad La gente Con loco Con uno de bacano Yo la gente Que habla pila De Steve Porque tú la tienes Que esto y los otros Y vi Estaba viendo el video Que tú Tiraste El video que tú tiraste Que está Flum 28 Microfón Che Remi Pero oye Eso Es un placer Que usted salga Ahí maestro Ese disco Me la saco De no Oye Pero yo no sabía Eso Lo que era No metió Automático A usted En ese disco Ese disco Porque Hermana Y el mío Era que estaba Haciendo la diligencia De la ardita Era Sí Sí Yo me di cuenta Del disco Ya cuando el disco Salió Digo Cuando estaba Haciendo el video Lo de verano Montado Un automático Usted Y un verso Que de fiebre Bendiciones Loco es mío Él sabe Concesaria Dale con Dios Bendiciones Bendiciones Gracias.